Love, 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 how you love to hate me Es triste que siempre seas así, llamo la atención y no te gusta Paso por tus charcos y hago splish splash Splish splash, splish splash Te estresas por nada baby relax Tú te enojas y yo me relajo Yo solo pienso en las desvilletes Malos días y malas noches Baby solo pierdes tu tiempo No lo entiendo, me calmaré No, 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 no hay drama en mi vida Wake up, yeah Make up, baby I need you, nah Yo estoy bien, explota Working, busy No mereces mi amor si solo amas odiarme Love, 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 como amas, odiame Love, 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 love No me alas en mi amor si solo amas odiarme Voy a dejar que vayas al fondo Baby, mis shows se vuelven más grandes Y siguen subiendo aunque no quieras Malos días y malas noches Baby, solo pierdes tu tiempo No lo entiendo, me calmaré No, 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 no hay drama, baby Wake up, yeah Make up, baby I need you, nah Yo estoy being explotada Working, busy No mereces mi amor si solo amas odiarme Love, 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 como amas, odiame Love, 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 love Lo mereces mi amor si solo amas odiarme Love y hate me, you hate to love me Recupera lo que has tomado de mi Te equivocas, es algo que Me recuerda porque estoy on my own No me haces falta, no te necesito Espera Lo puedo hacer yo sola, don't need help Única en su clase, la jugada que hicieron o well felt Y un pico estupido y debió saber por lo que pasé No lo haría si no fuera stupid No mereces mi amor si solo amas odiarme Love, 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 como amas, odiarme Love 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 Gracias por ver el video.